Saludos a todos los seguidores del programa Conversando del diario El Regional de Piura. En la última oportunidad nos referimos a la decisión que adoptó el Tribunal Constitucional dejando en suspenso la medida cautelar que protegía a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia, Inés Tello y Aldo Vásquez. Además, para muchos el Tribunal Constitucional viene actuando de manera indebida, incluso infringiendo la constitución política del Perú y jugando en paré con el Congreso de la República. En aquella oportunidad mencionamos el pronunciamiento del Colegio de Abogados de Lima que merece destacarse porque fue la primera institución que alzó su voz de protesta y de inconformidad respecto a lo que se había decidido. Y el comunicado que lanzaron a la opinión pública fue bastante diáfano. en defensa de la autonomía e independencia del Poder Judicial una arbitraria decisión del Tribunal Constitucional. Y luego detallan que se incumplió lo que dice el artículo 139, inciso 2 de la Constitución Política del Perú y que coincidencia es el Tribunal Constitucional o paradoja en todo caso porque es el Tribunal Constitucional el que debe hacer respetar la Constitución y las leyes. Pero en su documento que fue bastante claro dice la decisión adoptada vulnera la autonomía e independencia del Poder Judicial al interferir en un proceso judicial en trámite y suspender los efectos de una medida cautelar. La resolución del Tribunal Constitucional no explica las razones por las que desconoce el artículo 139, inciso 2 de la Constitución y desnaturaliza la esencia de una medida cautelar que debe ejecutarse de inmediato. Ello vulnera el principio de separación de poderes a favor del Congreso y en desmedro del Poder Judicial. Si un ciudadano común y corriente obtiene una medida cautelar la entidad debe de acatar esa decisión y si presentan recurso de apelación es sin efecto suspensivo por lo tanto tendrá que esperarse la decisión del Poder Judicial. Eso sería con un ciudadano común y corriente. Sin embargo aquí se ha infringido el procedimiento y el Tribunal Constitucional se ha entrometido en un proceso que estaba en trámite. Y otro pronunciamiento bastante extenso y que demuestra la solidez técnica y profesional de quienes la suscriben es el pronunciamiento que emitió la Sociedad Peruana de Constitucionalistas. Y los nombres son muy conocidos. Francisco Icurin Praeli, Elena Alvites Alvites, Ana Neira Segarra, Jorge Salazar Soplapuco, Alberto Cruces Burga y otros. ¿Qué es lo que dice este pronunciamiento respecto a este conflicto de competencias del Congreso de la República y el Poder Judicial pero que con esta decisión afectan a la Junta Nacional de Justicia? Dice, la medida cautelar dictada por el Tribunal Constitucional en relación a los miembros de la Junta Nacional de Justicia viola la Constitución reforzando la concentración del poder a favor del Congreso. Vamos a leer solamente una parte de él y que dice pero esta resolución del Tribunal Constitucional refiriéndose a la medida cautelar que declara fundada en parte la solicitud del Procurador del Congreso de la República no sólo es manifiestamente inconstitucional e ilegal contra bienes sin mayor justificación más de 20 años de jurisprudencia establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y seguida por todas las composiciones anteriores del Tribunal Constitucional. Tal jurisprudencia dispone que en todo tipo de procesos y procedimientos sean judiciales, administrativos, políticos o privados se debe respetar el debido proceso y que las resoluciones del contenido material sancionatorio y que afectan derechos sin importar que provengan de órganos judiciales administrativos o políticos pueden ser objeto de control ulterior sobre su validez en sede jurisdiccional. Sin embargo en esta medida cautelar el Tribunal Constitucional sostiene de manera ciertamente errada y sin justificar las razones de su apartamiento de tal jurisprudencia que el procedimiento parlamentario del juicio político y las sanciones de destitución o inhabilitación constituyen supuestos de política cuestión es decir asunto de naturaleza política que no pueden ser sometidos a control de los jueces. En este caso recordemos que el Tribunal Constitucional se viene alejando de la Constitución Política del Perú no solamente en el caso de Fujimori en el caso también de unas leyes que deberían modificarse bajo el procedimiento de modificación constitucional y lo han realizado mediante leyes y con esta última decisión agravan mucho más su situación y que es seriamente cuestionada por personas que están perfectamente identificadas y que en este caso pertenecen a la sociedad peruana de constitucionalistas no lo dicen cualquiera lo dicen profesionales que conocen la Constitución y que además conocen las leyes que rigen el Estado peruano y si debemos destacar los pronunciamientos y las opiniones de estos profesionales debemos declarar la valía total del magistrado Abraham Siles quien en una carta remitida al doctor Antonio de la Aza presidente de la Junta Nacional de Justicia explica sus razones del por qué no aceptar reemplazar a uno de los inhabilitados uno de los inhabilitados por el Congreso de la República cuya resolución fue declarada fundada y por lo tanto reintegrados a sus trabajos por el Poder Judicial y que con esta medida el Tribunal Constitucional prácticamente los deja fuera y no solamente los deja fuera ellos sino que afecta el funcionamiento de la Junta Nacional de Justicia perjudicando ratificación nombramientos y demás que tienen que ver con las competencias de la Junta Nacional de Justicia y el doctor Abraham Siles dice con toda claridad y sin ningún tipo de parámetros dice no estoy disponible para ocupar una vacante generada de manera tan arbitraria e inconstitucional en un contexto de grave deterioro democrático y cuando parece estar en curso un plan de sometimiento de las instituciones constitucionales autónomas que deben velar por la independencia imparcialidad y eficiencia del sistema de justicia como es de conocimiento la extrema gravedad de las presentes circunstancias viene configurada por la intervención del tribunal constitucional que viola de manera flagrante la carta fundamental de la cual es el guardián último agrega al invalidar en la práctica la protección cautelar concedida por el poder judicial a dos magistrados titulares de la Junta Nacional de Justicia en un proceso de amparo el tribunal constitucional afecta la esencia misma de la jurisdicción constitucional tutelar los derechos fundamentales y garantizar los límites en el ejercicio del poder desvirtuando su propia razón de ser como órgano de cierre del sistema constitucional peruano y sigue pero es bastante claro bastante diáfano el doctor Abraham Siles debería de reemplazar si un cargo queda vacante pero en la forma y modo como ha quedado vacante en definitiva él lo rechaza y no solamente lo rechaza sino también lo cuestiona lo cierto es que el tribunal constitucional como ya hemos dicho en nuestra versión escrita y también en estos podcasts que desarrollamos juega en obediencia al congreso de la república son funcionarios y constitucionalistas sometidos a la mayoría legal del congreso de la república o a la mayoría que se ha impuesto en el congreso de la república que está liderada por fuerza popular renovación popular avanza país alianza para el progreso y todos ellos juntos en este cargamontón en contra de aquellas instituciones que le son contrarias a sus intereses por lo tanto existe una avalancha contra la institucionalidad junta nacional de justicia sistema electoral la defensoría del pueblo el tribunal constitucional y bueno en ese afán de acaparar y de incidir en estas instituciones no pararán por lo que hemos visto en las actitudes y en las opiniones que se vierten tras este tipo de problemas existe un juego en paré con el tribunal constitucional congreso y tribunal obviamente se validan entre ellos y para mencionarlo por ejemplo en las últimas decisiones el congreso de la república a través de una de sus comisiones recibió de inmediato un proyecto de ley del defensor del pueblo donde propone que como no quieren aceptar los accesitarios de los magistrados de la junta nacional de justicia el cargo que quedó vacante debería llamarse a los que no aprobaron esto es gracioso los que no aprobaron reemplazarán al primer puesto del concurso que eligió a los magistrados de la junta nacional de justicia y que fue aldo vázquez y a una magistrada proba como es Inés Tello este proyecto de ley presentado por la defensoría del pueblo de inmediato fue conocida por una de las comisiones y ya se encuentra listo para llegar al congreso de la república y no dudaríamos que lo aprueben a la velocidad de un rayo por lo tanto lo podríamos calificar como un proyecto bala nunca antes en un congreso se ha visto una situación de esta naturaleza y merece puntualizarlo para que se tenga en cuenta porque la población debe estar bastante informada de lo que realmente sucede en el congreso de la república y las instituciones del estado peruano pero en este laberinto ellos mismos se vienen perdiendo el respeto recientemente la congresista Amuruz Amuruz congresista de la república que seguramente por sus proyectos no la conoceríamos sino por los líos públicos al ser investigada por una de las comisiones salió gritando de estas comisiones indicando de que si cuestionan los videos que le afectan a ella ella difundirá también otros videos de otros congresistas gracioso grotesco nunca antes visto en estas dimensiones pero es lo cierto amenazando a los miembros de esta comisión y y esto si ya merece merece una condecoración a lo absurdo el congresista Darwin Espinosa fue identificado con una dama una joven que trabaja en el congreso de la república se déveló que tuvo una relación fugaz a pesar de que él era casado y él ha manifestado que por qué se escandalizan tantos a sus colegas si algunos colegas son homosexuales contratan a sus parejas e incluso se van de viaje con sus parejas claro no ha manifestado quiénes son los homosexuales pero este tipo de expresiones grafica por sí mismo la calidad de este congreso de la república que se ha degradado de una situación realmente alarmante y con esta opinión lógicamente habría que pedirles que aprueben el proyecto de ley de la unión civil de personas del mismo sexo es un proyecto que fue presentado en alguna oportunidad y que no mereció ningún tipo de atención y otro que pide el matrimonio igualitario si existen homosexuales en el congreso según Darwin Espinosa y que además contratan a sus parejas y los llevan o sea de viaje que planteen algo más serio y que en otros países este tipo de avances es significativo y finalmente en este comentario queremos reconocer la decisión de María Benito María Benito es la segunda persona que obtiene el derecho de morir dignamente sufría de una enfermedad irreversible cada día se perjudicaba mucho más obtuvo la autorización judicial para que Esalú desconecte de los aparatos a la cual estaba conectada y después de algunas reticencias Esalú accedió a la decisión judicial y ella partió y tanto como Ana Estrada ahora María Benito ya descansa en paz con ustedes amigos hasta la próxima muchas gracias gracias por escucharnos a la próxima y a la próxima a la próxima a la próxima